Realmente para nosotros siempre será grato estar frente a los ciudadanos informando y haciendo conocer de todo el trabajo que nosotros desarrollamos permanentemente. ¿En dónde estuvo mayor afluencia de policía para estos operativos? Toda la ciudadanía puede haber notado que hubo un incremento de policías. Estuvimos presentes en todo lo que es el sector comercial, en todos los barrios. Hicimos operativos permanentes en el control de documentos de armas, en el control de que las motocicletas estén circulando como deben, de que tengan sus permisos legalizados. Hemos trabajado, los números lo dicen así, si bien las estadísticas son un poco desfavorables, hubo mayor presencia policial en las calles, pero en lo que tiene que ver con el delito que más demuestra el grado de violencia en una ciudad, en un país, son buenos los números porque el diciembre pasado podemos ver que se cometieron seis homicidios, seis muertes violentas, y en el presente mes se han cometido tres únicamente. Eso demuestra que... ¿Actos delictivos, robos, asaltos en la vía pública, al interior de buses o taxis? Como ustedes saben, nosotros tenemos siete delitos que somos monitoreados permanentemente a nivel nacional. En lo que tiene que ver con el robo a personas, se ha habido un incremento el diciembre del año pasado, de 80, se han cometido 97 en el presente mes. En lo que tiene que ver con el robo a domicilios, de 33, en este mes se han cometido 50, lo cual nota una variación porcentual del 52%. Robos a locales comerciales, de 12 se han subido a 32. En lo que tiene que ver con el robo a vehículos, de 23 a 25. En lo que tiene que ver con el robo a motos, de 32 a 67. Y en lo que tiene que ver con el asalto a carreteras, el año pasado se han cometido dos, y en el presente año se han cometido dos. En lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, durante todo el año 2012, se han dado 78 personas fallecidas en el presente año, 94 personas fallecidas, existiendo un incremento de 16 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Heridos, 850 en el 2012, en el presente año 716. En cuanto tiene que ver con el trabajo a antinarcóticos, también ha habido números importantes que se los deben realzar. Se han dado 177 casos en el 2012, en el presente, se han dado 231 casos, ha habido 175 personas detenidas, frente a 254 en todo lo que tiene que ver en el año. Hablando ya netamente de lo que es el mes de diciembre, se han dado 19 casos en el 2012, frente a 17 en este año, 24 detenidos en el año pasado, 20 en este. Ha habido una captura importantísima de droga, de 8 kilos en el 2012, a 144 kilos en el presente. El departamento de antinarcóticos ha tenido un trabajo muy importante, como ustedes ven, ha habido capturas importantes, lo cual hace que esta droga no llegue a los ciudadanos, evitando que personas se hagan daño con ese tipo de drogas no permitidas por la ley. ¿Cuánto personal laboró en este operativo, coronel? Nosotros contamos con 120 policías más que no les dimos franco, no les dimos su licencia, que normalmente tienen cada año, contamos con 20 cadetes, 10 señores oficiales que vinieron a colaborarnos, y de igual manera con los alumnos que están ya por graduarse, 90 alumnos. Según las estadísticas, coronel, claro que el esfuerzo de la policía es grande, la logística se ha implementado, tenemos ahora un sistema de vigilancia, el ECU 911, donde hay cámaras de seguridad casi por todo lado, vehículos de servicio público tienen sus cámaras en la parte interna, pero las estadísticas son preocupantes, comandante, en el sentido de que si no reducen, pues no se mantienen, y más bien ha aumentado. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe trabajar para que estos índices, los bien tiendan a la baja? Así es, nosotros lo que siempre manejamos son números transparentes, es decir, decimos lo que nos está pasando, como manifesté en mis palabras anteriores, en lo que es pérdidas de vidas violentas, tenemos un decremento importante, pero de igual manera, vemos que en lo que es robo a locales comerciales, robo a personas y robo a los domicilios, si hay un incremento importante, nosotros estamos trabajando permanentemente, estamos estableciendo estrategias nuevas, pero de igual manera, tenemos que ser muy conscientes que la ciudad crece, los problemas son de igual manera más grandes para la ciudadanía, y eso hace que también son factores negativos que impiden que en vez de disminuir, aumenten los números como lo podemos ver en las estadísticas. De acuerdo, ahora, ¿hay alguna reunión de trabajo usted con sus oficiales, o a nivel interinstitucional, con el propósito de evaluar estas estadísticas que mantienen ustedes, y ver qué se debe hacer, dónde está la falla, o con quién más favorecerse, para ofrecer, ofrecer o brindar mayor seguridad, o tratar de reducir estos índices, comandante? Así es, nosotros permanentemente estamos reunidos con el comandante, don Juan Manuel Mantilla, estamos reunidos permanentemente con el alto mando, estamos revisando las estadísticas, los datos, y ver qué estrategias podemos implementar. Ustedes saben que el número de elementos con que cuenta la provincia, realmente no es el suficiente, contamos con 1.150 hombres que no son suficientes para cubrir todo lo que es la ciudad, no tenemos un parque automotor completo, que nos ayude a dar mayor presencia en la ciudad, estamos estableciendo permanentemente nuevas estrategias, analizamos la georreferenciación, para ver cómo va mutando el delito, cómo se va moviendo, estamos permanentemente con policía judicial, deteniendo bandas, deteniendo delincuentes en delitos flagrantes, poniéndoles a órdenes de la justicia, estamos coordinando permanentemente con las autoridades para que nos ayuden, y sean sancionadas estas personas, y no vuelvan a salir y sigan cometiendo los delitos. Es decir, hay un trabajo permanente, lo estamos haciendo, y permanentemente estamos pidiendo al mando, pidiendo al Ministerio del Interior, nos ayude, nos colabore en cuanto a dotarnos de todos los elementos que necesitamos para trabajar, y eso es lo que hacemos permanentemente como policía. ¿Qué faltaría, señor comandante? Que se nos apoye con recursos humanos, se nos apoye con los patrocinadores que tenemos ya en ofrecimiento, del Ministerio del Interior, para este año, y el trabajo, el compromiso que está dado de seguir trabajando, para mejorar los números, las estadísticas que sean, que los índices antidelincuenciales vayan reduciendo en esta ciudad. Tenemos una llamada telefónica, algún televidente quiere preguntarle algo, muy buenos días a la persona que está en la línea, por favor su nombre, y la escuchamos. Buenos días, compañero, un saludo para el comandante de la policía, para usted y la ciudadanía de Santo Domingo. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es César Zambrano, le hago de aquí de Santo Domingo. Ya. El objeto de mi llamada es para manifestarle, fuimos testigos de un ahogamiento ayer a las cinco y media de la tarde, ¿Ahogamiento? En el esfuerzo. Ya. Entonces, lo que yo me pregunto, y me preguntaba para el coronel, con la policía, es, ¿por qué no se coordina? No había policías, en ese momento había full gente, el río estaba crecido, y gente que no sabe nadar, gente que viene, porque un niño de la ciudad de Ambato, de once años, fue arrastrado por la corriente, y falleció. Fueron a buscar a los policías, vinieron después de media hora, policías normales, nacionales. Después de una hora, llegó la gente del GOE, y ya más o menos iban, eran seis de la tarde. No quisieron ingresar al río, porque ellos indicaban que su comandante, les había indicado que no ingresen al río, porque el río es peligroso. La gente se molestó. Le agredieron al policía, obviamente, pues, y no hubieron esas órdenes, pero, en la comunidad, hubo personas que ingresaron, y encontraban al niño. Mi pregunta es, para el señor comandante de la policía, es, ¿por qué no se coordina con gestión de riesgo, con la comunidad, con el presidente de la comunidad, sabiendo que esa gente vive del turismo? No había ni una persona, ni un rescatista, no había señalética, y mucha gente va con sus niños. Imagínese usted, después de media hora llegan, después de una hora llega la gente, capacitada para esto, y no ingresan al río. Por favor, coordinar ese aspecto. Muchas gracias, don César, por su preocupación, por su llamada telefónica, por esa información. ¿Usted supone este incidente, comandante? Sí, efectivamente, un niño, perdió la vida en este río, como manifiesta, inclusive es favorino de uno de nuestros policías, como les manifestaba a nosotros el día de ayer, casi el ciento por ciento de nuestros esfuerzos, lo dedicamos al retorno de la gente, hacia la capital, tuvimos un despliegue total, de nuestra gente, en las carreteras, entonces eso nos obligó a toda nuestra gente a utilizar en lo que es el control a los centros de rehabilitación, CDP, CRS, de igual manera en la vía, lo cual hace que no podamos cubrir al ciento por ciento con todos los balnearios. Porque allí hubo mucha afluencia de gente a balnearios. Así es, y nosotros sabemos que el primero de enero acuden a esos lugares, los enviamos, voy a tomar las medidas correspondientes, voy a investigar, a ver efectivamente qué es lo que pasó con el GOE, lamento lo que ha pasado como el que más, pero tomaremos los correctivos si es que hubo algún mal procedimiento de los propios policías. En este caso, ¿qué debe hacer la Policía Nacional cuando hay afluencia de público a los balnearios? Estamos ya entrando el invierno, los ríos crecen en una forma inusitada, hay gente que viene, como dice el caballero que llamó a don César, hay gente que viene de la sierra, no saben nadar en un río, piensan que es una piscina, es algo muy diferente, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones y cómo se va a coordinar aquí en adelante, señor Comandante? Fundamentalmente se coordina con todas las autoridades que tienen que ver con estos eventos, estamos presentes, tratamos de hablar con la gente, tratamos de anticipar a que tengan cuidado, pero como manifiestas sí tenemos falencias, no como policía, sino como sociedad mismo, en donde no existe señal ética para que la gente pueda de alguna manera tener las prevenciones del caso. Obviamente tenemos que tomar los correctivos, coordinar con las autoridades para tratar de evitar que esto no siga aconteciendo. De acuerdo, señor Comandante, queremos agradecerle mucho por su presencia, tenemos nueva llamada, nueva llamada telefónica, por favor, para que atienda. Buenos días a la persona que está en línea, su nombre, le escuchamos. Muy buenos días, mi nombre es Mónica García. ¿Y a doña Mónica? Verá, yo le quería hacer una pregunta, lo que pasa es que aquí en la Santa Mata, donde es la cárcel, donde está pegado a la ciudadela, Ciudad Verde, ha habido algunos accidentes, también por lo que no hay semáforo. No hay paz, ¿no? Sí, entonces se pelean como quien dice esas personas para poder pasar, y como también por ahí transitan bastantes trailers, entonces hay bastante dificultad, entonces yo quería saber, no sé, por qué no ponen un semáforo, porque de todas formas uno también pasa con niños, al menos yo paso con mis niñas a las escuelas, porque yo tengo una motito, y es bien difícil para nosotros que tenemos moto, pasar por ahí. Ya doña Mónica, muchas gracias por su llamada. Esa es una preocupación, no de ahora, muchas semanas atrás, la salida de la avenida Jacinto Cortés con el bypass, está terrible, comandante. ¿Se puede de parte de ustedes insistir a la municipalidad para que coloquen un semáforo allí? Así es, hablaremos con las personas encargadas del municipio, la gente debe estar en conocimiento que esta ya no es una función exclusiva de la Policía Nacional, sino más bien del municipio. Vamos a coordinar con ellos, con nuestros departamentos técnicos, junto con el de ellos, para tratar de solucionar estos problemas que hacen tanto daño a la sociedad. Hasta mientras esto sucede, la Policía Nacional puede colaborar con dos o tres elementos uniformados para que controlen el tránsito den paso a una y otra vía. Efectivamente, voy a conversar con el Jefe de Tránsito, el Teniente Coronel Martín Tobán, para que tomen los correctivos y tratemos de poner unidades en el lugar para evitar ese tipo de hechos. Ojalá esto sea lo más pronto posible, como le manifiesto, es una de las tantas intercesiones que no cuentan con semáforo y la gente ha pedido que por lo menos la policía se haga presente para que ayude a controlar especialmente a las horas pico de entrada y salida de clases. Es una intercesión bastante congestionada de vehículos y pues como ha dicho doña Mónica García pues tiene un amotito y cuántas personas transcurren, transitan en moto y no pueden cruzar en esta intercesión. Amigos televidentes, hemos delegado con el señor comandante de policía en la provincia, el señor coronel Enrique Jacome, quien nos ha dado una panorámica de qué es lo que ha pasado en este operativo donde elaboraron pues prácticamente la mayor cantidad de personal policial uniformado, tanto oficiales como tropa y también refuerzos de otras plazas del país. Muchas gracias. Así están las cosas, no tan, cifras no tan agradables pero en todo caso esa es la realidad la que ha mostrado en esta mañana el comandante de policía comprometiéndose a realizar una reunión lo más pronto posible para ver de qué forma la policía nacional puede seguir colaborando, puede seguir trabajando para reducir estos índices que nos ha presentado en esta mañana. Muchas gracias señor comandante.